Quintana más la higiene Manis sedih, nopi pancen manis Tambah manis, ya nopi murah lamis Jangan mesem, manis mungungku, nemaku Tukaku, kaya bisa lontake jantungku Pancen tirang Pancen tirang Jangan mungkungku, kaya bisa lontake jantungku Tukaku, kaya bisa lontake jantungku Jangan mungkungku, kaya bisa lontake jantungku y 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